El regreso de Panes Ya, ya, viste a la vez Elby back Elby back, Panes Vete a chingar tu madre, güey Baja, Panes Recaca en el culo, Panes Vete a chingar tu madre Panes, recaca Caca 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace unos minutos, durante una reunión política en Tijuana, hubo un atentado contra el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Es todo lo que sabemos hasta el momento. Seguiremos informando.